¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eras y testigo, mi fantasía contigo Susurrando en el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos... Ahora estamos aquí en la Cámbodía de la Cámbodía ¿Tienes que buscáis un delicioso en la Cámbodía? Vamos a ver en la Cámbodía Vamos a ver en la Cámbodía La Cámbodía de la Cámbodía ¡Hola! ¡Hola! ¡Cámbodía de la Cámbodía de la Cámbodía de la Cámbodía! ¡Hola! ¡Hola! Pueden pong magkamay dito Ayan, nagkakamay lang ako Pueden magkamay dito Mayhubasan naman sila ng kamay Kaya pag kumakain ako dito Kaya pag kumakain ako dito Lagi ako nakakamay Kaya para masarap Para masarap Para masarap Ito, favorite ko to Lagi siyang ano, lang ganito Masarap Favorite ko to rin Favorite ko rin to dito Ayan, napakalaki ng chicken nila Shout out Kaya pala guys Marami na rin kumakain ng mga Pinoy dito Na-explore na rin nila to Alam na rin nila Kaya minsan may mga kumakain kami dito May nakakasabi kami mga Pinoy Kaya pala guys Ang halaga nito yung 5 chicken 3,500 real Wala pang 1 dollar sa akin Wala pa siyang 50 peso sa akin Mura na Mura mura Tapas masarap para siya Kaya lagi dito kami kumakain Kaya laging dito kami kumakain Kasi kumakain It's affordable Tapos masarap I have also six dogs This one is six dogs They have Okay guys Tapos na po kaming kumain Sa ngayon Bye bye muna And keep in touch muna Sana nabasag din kayo May pahabol Sana nabasag din kayo Bye bye